Los lobos, con guitarra y sabor, a la música de México, esta noche es el grupo de Aicocú. ¡Adiós! ¿Hasta dónde se va? ¡Adiós! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Préndelo cabrón! ¡Échame esa guitarra, todo el mundo bailando sabroso, dice! ¡Adiós! ¡Fascinación! ¡Cumbia! ¡Huicho! ¡Goreno Chavis! ¡Salomón! ¡Bicardán de Calabazo! ¡Ajá! ¡Hasta dónde nos vamos, Gaby! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Contra el futuro! Todos anunciando su llegada. Esta noche, un diablito, entraría con su mensaje, toda la banda presente en la organización, que aparecía. Simplemente activos, BBC. Ángel, Daniel y Tocho. ¡Salo! ¡Hasta allá! ¡Hasta la bandera presente, sí señor! ¡Y el solidero mayor! ¡Échale, chamaco! ¡Échale, vacancy! ¡Ajá! ¡Haya! ¡Échale, sabor! ¡Haya! 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 La Militar Todos los chamacos Argel Locos Chamacos Sin Que Hacer Chavitos Desmadrosos Angelitos Tristes Tierra de Corazones Sonic Pecero Zabaleta Toda la banda presente Sí señor Tercia Loca Venga que sabor Echale Cumbia Anunciando su llegada Para la banda de salido bóster Discotec Venga esa guitarra Esta noche nuestra compañía Enrique Cruz Allá de Mallorca Le mandamos saludos Echamos la guitarra Irvin Acayuca Allá ¿Cómo se llama? Llegó la gente de salido Superesclavo Enrique Osvaldo Colonia Los Ángeles Allá en San Pancho Sí señor Allá Échale el chamaco mix Dada la importante fuerza Salidera Actúa para Nidalgo Ese Ricky Sí señor Sí señor Allá Saludos a Miami, Florida Ahí va para las hermanas Lupita Yohana Rojas De parte de Irma Sí señor Bien Yohana Rojas Yohana Rojas Echale otro cachito de guitarra Atrae 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 Bailando Echale el sabor Esta noche Estudio para Unir Toda la familia García Que nos acompaña Bienvenidos Allá Llegaron los sacaditos tristes Con el rey de la cumbia Echale vacances Llegaron los dos Siete carnales Púrpuros La gente deja el tocar presente Se ha Ahí Venga esa guitarra A esa vacancia Echale Con sabor Se va Ya se va la cumbia Escuchar estas melodías Invitarlos a bailar Este primer espacio se